Estoy acorralada, tengo poca munición, se me oye, estoy en el subnivel nueve, cerca de la estación. Nice, continuamos gente, bienvenidos a la misión 7, si no me equivoco, misión 7. Bajamos del elevador, pero ahora hay que encontrar a Dare, a la chica, a nuestra jefa, wow, estamos hasta abajo. Bien amigos, ay que pinche hueva de ir hasta allá, vamos a ver, solamente es derecho, ok. Si no me equivoco están en el nivel 5 o 9, estamos en el 7. Tenemos nuestras mismas armas, escopeta, no creo que sea necesario ahorita. Yo quiero a larga distancia, pero vamos a ver quién nos depara. Según en teoría aquí no hay enemigos. En teoría, ¿sabes? Ya todo puede pasar, señor, todo puede pasar. ¿Escucho algo? Ok, nomás si yo no despierto. Bien, 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 bien. No dispararon, no dispararon. Se supone que tengo el silenciador, así que es... Casi que me escuchan. Ok, su compañero murió. ¡Alarma! ¡Intruso! ¡El túnel es! ¡Maldito chismoso, hijo! ¡Uy! Escuchen enemigos ahí ¡Chismoso, hijo! ¿Veis cruzando la puerta? ¿Y hay enemigos por aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué cargas tu arma si no somos un Spartan? Para que nos bajen los escudos O sea, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿O no me explico? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Maldito! Mira, el chismoso no se voltea ¡Ay, Dios mío! ¿Y se van? ¿Por qué se van? En serio, saben Mira ¡Maldito chismoso! ¡Tú y tu primo me caen mal! Bien Yo cuando vi los grunts en Halo 3 Y vi que se les destapaba su... ¿Cómo se llama? Se les rompió así su caparazón Y se le caía su... Cubrebocas como que me daba cosa Pero ya después se das cuenta Que como que no son... No pueden respirar lo mismo que nosotros, ¿sabes? Los elites Es que por eso llevan un traje especial Más o menos Ah, sí, claro No será fácil No sé si se acuerdan Que en la anterior misión Nos dieron un logro Debería pasar a la misión sin morir El legendario ¡Ay! Diablos, diablos, diablos Quémate, hijo Quémate, quémate ¿Por qué no tengo otra cosa que hacer? ¡Muerto! ¿Qué es eso? Ok, aquí... ¡Ay, ahí hay salud! ¡Ay, ahí hay salud! Vamos a ver Vamos a ver qué procede, muchachos O sea ¿Dónde estamos? Gracias, casi acaban conmigo Quería bajar al siguiente nivel Y ver cómo estaba mi equipo Pero el camino está bloqueado Vamos a ver si hay munición Pues qué crees, colega Yo tengo live Bienvenido a acceso concedido Ya ve Supongo que tienes el toque mágico Ya lo ves Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Eh, me mataron No me lo esperaba Ok, ya ni más con carabina Es una pena Lo que sucedió Eh, yo vi contigo No me quiero quedar solito No hablo mucho No pasa nada Todos tenemos secretos ¿Ya están todos? Como que la diga de un tono muy... Respechosa, eh Uy, uy, uy Ay, y le vale que lo ataquen Le vale que lo ataquen, eh Él es feliz Lleno de su destino Vamos a ver, vamos a ver Ok Está de bien Más munición Ok Muerte hay algunos Bien ¿Es uno de los sobrevivientes que hay? Guau Cañuelo, cañuelo, cañuelo Si te defiendes, mis respetos, eh Guau Guau Y lo ignora, eh Agáréstalo, o sea, agáréstalo Ahí Quédate, quédate, quédate Vamos, vamos Eso Asegúrate bien Un título, boleta ¡Soma eso! ¡Los firmados son del Govenant! ¡Longa el foco! ¡Longa el foco! O este tiene... ¡Longa el foco! ¡Longa el foco! ¡Longa el foco! ¡Salgo, policía! ¿Por qué te subes? ¡Longa el foco! ¡Longa el foco! ¡Longa el foco! ¡Masá el foco! Eso Mátalos, mátalos Hay que seguir bajando, señor Hay que seguir bajando porque todavía no llego a mi destino Wow Wow Muerte Muerte Quién le das, a quién le das, a quién le das Bien Hay que seguir bajando Wow Yo creo que esta misión va a estar un poquito larga y voy a tener que hacer dos partes Wow, estoy bien Disparen Es más enemigo Cuida, cuida, cuida Vuelte Wow Wow, qué huevos Y lo mata No, no estoy creyendo, hijo Maldito Maldito Y ahora ¿También vas al nivel 9? No me vendrían mal los refuerzos Bienvenido, acceso concedido Bien, y ahora hay que abrir esto, ¿no? Adelante, soldado, alza la pila Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Quiero con las aves Pues bájate Ah, no te quieres bajar, eh Yo quiero que te bajes No te quedas Te quedas ¿Oyes eso? ¡Bichos! ¡En tu nivel! ¡Haya arriba! ¡Aquí arriba! ¡Salí! Wow, luego nos van a matar a los dos Son azules ¿Oyes eso? ¡Bichos! ¡En tu nivel! ¡Haya arriba! ¡También hay! ¡Salen de la maldita ventilación! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Está matando al policía! El crimen no paga El crimen El crimen dijo ¿Qué te refieres? Bien ¿Me voy a llevar tu pizoleta? Más munición Ah, nivel 9 Sí, es cierto Oye, aquí ya se fría, eh Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar Y necesitaremos bien la siguiente Porque mira, no sé qué tanto tenemos que llegar hasta abajo Pero para que no se les haga muy largo Igual a mí Nos veremos en la próxima, ¿vale? Suscríbanse, dejan un me gusta Comenten algo muy bonito Y nos continuaremos En el siguiente episodio, ¿sabes? Así que vámonos